El paisaje es espectacular, pero caminar por la selva aquí en el tapón del Darién en la frontera de Colombia con Panamá no es un paseo. Es un gran reto para los migrantes. Muy venenosa, te pica, te mueres con esa culera. Están serpenteando a través de 100 kilómetros de selva. Estoy muy cansado. ¿Está muy duro? Muy duro. Difícil estar rota. Estos hombres, mujeres y niños se emprenden el viaje porque creen que tienen poco más que perder. Los migrantes ayudan unos a otros a medida que avanzan. Impulsados por el sueño de llegar a Estados Unidos. Esta es su historia. A las seis de la mañana del primer día se reunieron en este campamento al borde de la selva, dirigido por un colombiano narcotraficante. Y recibieron las últimas instrucciones antes de partir. Porque se creen que no, que el mal super mal no es la que tenga embarazada, tenga mucho tiempo. Hable, me están pariendo en el camino, uno está perdiendo a los bebés. Entre los que emprenden el viaje, Fernanda y su hija, y Manuel, son de Ecuador y se hicieron amigos en un barco hacia Colombia. Son conscientes de los riesgos. Que hay cocodrilos y que vamos a ver en el camino muertos. Pues hay una fractura de pierna, te cambia todo el viaje, entonces... Eso, y de aquí para allá o para acá no te pueden auxiliar, que ya estamos un poco debilitados anímicamente, las reservas se acaban... El grupo de cientos de migrantes comienza lo que es un maratón agotador que durará días. La carretera panamericana va desde el extremo norte de Alaska hasta el extremo sur de América. Más de 25.000 kilómetros de carretera, excepto en el tapón del Darién, que une Suramérica con Centroamérica. No hay carretera durante 106 kilómetros. En su lugar, solo hay selva. Los migrantes han pagado 350 dólares cada uno al cártel para hacer el viaje. Una cantidad enorme para estas personas que ya han recorrido un largo camino para llegar a este punto. Caminan 10 horas al día. Fernanda está luchando. Y Manuel también. Pero siguen tan decididos como siempre. Yo tengo que avanzar porque el palicador no puede volver por los problemas que hay ahora en el país. No dice más en este momento. Al tercer día llegan a la frontera de Colombia con Panamá. Lo logramos. Frontera con Panamá. Aquí no hay aduana, solo un cártel. Feliz, cansada. Pero bien, vamos avanzando hasta con el tiempo muy bien. Lo logramos. Vamos para seguir adelante. Fernanda esa noche explicó por qué se fue de Ecuador. Me cortó con algo, me cortó los brazos, me horcó, quiso, o sea, matarme. Y él quería seguirme buscando para, o sea, quiere matarme. Y ella me dio la decisión, mami, vámonos, mami, vámonos. Tenía unas pocas cosas en mi casa, como televisión, electrodomésticos, ¿ya? Y los vendimos. Manuel también se sinceró. Dice que huyó de Ecuador porque una banda de narcotraficantes quería reclutarlo y él se negó. Atacaron mi casa, en el cual en ese ataque falleció mi esposa, mi niño que estaba en estado. Y una persona, un conocido, un amigo que estaba en ese momento. Tienen tres días más por delante para llegar a Panamá. Tienen que cruzar arroyos y ríos. Y por el camino ven cadáveres de migrantes que han muerto de cansancio. El cártel ya no tiene el control. Aquí mandan los bandidos. Ven el cadáver de una mujer violada. Y el cuerpo de un hombre que, según los testigos, fue arrojado desde el acantilado. El viaje continúa, con la esperanza de que puedan salir ilesos. Cerca del final, se encuentran con una mujer abandonada, por un grupo delante de ellos. Está embarazada y no puede caminar bien tras torcerse el tobillo. Algunos de los migrantes haitianos construyeron una camilla para ella. El viaje en total dura cinco días a pie y un tramo al final en canoa para llegar al primer pueblo en Panamá. Lo han conseguido. Sin embargo, no ha terminado. Les quedan otros 3.000 kilómetros por recorrer a través de Centroamérica.